El 1 de febrero del 2020, la presidente de Cancún, Mara Lezama, pagó un vuelo privado para viajar a la ciudad de Denver, Colorado, al aeropuerto internacional de Cancún, con el único objetivo de acompañar al día siguiente al presidente Andrés Manuel López Obrador en su gira de trabajo por Playa del Carmen. Aterrizó a las 22.30 horas del sábado de 1 de febrero en una aeronave Hawker 750 con una matrícula XAMAM, operada por la empresa Millennium Air Inc. Ella viajaba como única pasajera más dos tripulantes. Se lee con el formato conocido como Declaración General, que llenó el capitán del vuelo, Eugenio Alfaro Salas. De acuerdo con cotizaciones encontradas por este medio en internet, viajar en este red privado tiene un costo por hora de vuelo de entre 3.150 y 3.885 dólares. El vuelo de Denver a Cancún dura casi cuatro horas, por lo que el precio del viaje completo oscila entre los 12.600 y 15.540 dólares. Al tipo de cambio actual, entre 261.000 y 322.000 pesos, esto equivale a seis veces el salario mensual neto de la alcaldesa, que es de 51.918 pesos, según el sistema de portales de obligaciones de transparencia.